¡Ojo! ¿Qué se escucha por ahí, gente? ¡Ven a ver! ¡Eh! Oye, temardo el que va a sacar la Rosalía, ¿no? Por lo visto es un... son canciones, pero todo... ¡Muy bienvenidos a M.S. Cramero y estamos en RainbowSage! Y bienvenidos al rostro de Diamond Número no sé qué, no sé cuántos. Vamos a hacer un cascan de primeras y me voy a volver regado de más. ¡Vale, gente! ¡Uy! Casi me sale un gallo por ahí, eh. He hecho un intento de gallo, pero no. Que eso que os he escuchado era... Era un concierto de Rosalía que estaba por aquí viendo Twitter Mientras que buscaba partidas. Es que llevan tres minutos ya buscando, tío. Y me estaba aburriendo. Digo, ¡amigo! ¡Venga, que me aburro! Y por lo visto va a poner tres canciones no enlistadas, ¿vale? Que había hecho y las ha presentado en el World Tour ese que estaba haciendo. En el concierto que estaba haciendo. Digo, ¡ah, pues mira qué guapa! Ahí viene una mochula y quiere hacer ese. Digo, ¡oh! ¡Qué bonita! Así en plan, merengote y no sé qué. Pin, pin. Así... Me ha gustado, me ha gustado. De ese que alegra la alma. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Eh! Tengo un silenciador en el arma. No me lo creo. A mí me da una pistola, eh. Sí, efectivamente. ¡Madre, señor! ¡Vaya psicópata que te he hecho! ¡Vaya psicópata que te he hecho, gente! ¡Madre, señor! ¡Vale! ¡Otra vez este mapa tú! ¡Mapita de villa! ¡Bueno! ¡Venga! ¿Por qué estoy reforzando ese cacar, tío? ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Vale, uno pillado. ¡Perfecto! Me cago uno por aquí. ¡Vámonos por aquí! ¿Qué me va a hacer el baiteo, ¿vale? El truco, truco? Esta aquí es súper visible. Vamos a poner una para que sea visible. Rompa neces y coma las otras dos, ¿vale? Esto es así, amigos. Y esta última por aquí. Vale. ¡Ah, no tengo más! ¡Ya he puesto cinco! ¡Ah, claro! Dos, dos y... Y una. Entiendo. Pues vale, pues buena tarde. Vale, vamos a quedar por aquí, gente. Tiene una Kali. Me están acomodando mucho esto. Voy a ponerla aquí, va. Vamos nosotros por fuera, ¿vale? Vamos a observar. Tengo láser y todo. ¿Qué psicopata soy hecho? ¿Cómo se está en psicópata? Literalmente, ¿cómo se está en psicópata? Tiene un láser, tú. No tiene silenciado tampoco, ¿no? Aguantamos, ¿vale? Vamos a quedar nosotros por fuera. Aguantamos lo que pagamos por aquí. Info de eso. Eso es fuera todavía. No tiene nada, tío. No tiene nada. No tiene nada. Estoy mirando ya, ¿vale? Vamos a mandar aquí, perfecto. Vale, hay que esperar a las flamers, ¿vale? Es que me digo yo a la trampa de caja. Hubiera muerto yo si no hubiera sido el peor tío este, ¿eh? Joder, se han muerto los dos puntos, tío. ¿Homor? Vale, mete 100 puntos, tío. Venga, viene por la espalda, tío. Joder, que esta bomba me ha pegado, tío. A ver. ¿Cómo una zamoba ha pegado, tú? Joder, te lo digo. El ángulo cae de una puta mierda, ¿sabes? Porque en lugar de salir apuntando para la puerta, se ha apuntado a la pared. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué demonios, amigos? ¿Qué demonios? Una pena, gente. Una pena. Que encima para el otro lado... Vamos a ponerle un cascan, ¿eh? Qué pena, tío. Qué pena. Qué rápido han muerto desde punto. Y luego, ¿habéis visto? Estaba todo perfecto. O sea, han muerto por fraggers. Tal cual, ¿eh? Han muerto todos por ser unos fraggers del carajo. ¿El por qué lo sé? Porque no han enviado nada. Y han muerto todos. Absurdo, tío. Absurdo. Aquí lo que quería hacer era esperar a que viniesen los enemigos. Para el tema de las trampas de carajo. ¿Os habéis dado cuenta? Han roto la de la izquierda. Y la de la derecha se van a comer del tirón, tú. Qué penita, la verdad. Qué penita. Y justo cuando ha rotado conmigo el jegre, creo que ha sido. Se la han comido. Por el otro lado. Pero han tardado, ¿qué? Hay gente que han tardado muchísimo. Han tardado muchísimo en llegar. ¿Por qué? Están esperando unos 20, 30, 40 segundos. Nada. Realmente me piro. Minuto y medio. Y ahora van para allá. Digo, hostias. Digo, sí que tardan, ¿no? Vamos para allá, ¿vale? Vamos a ver las trampas. Vamos a ver en el mismo sitio. Vale. Hemos roto drones. Un momento para allá uno así aislado. Pero poco más. Para aquí van a quedar drones ellos, ¿vale? Voy a buscarlo un poquito. Aquí hay muchos drones, tío. Aquí hay muchos drones. No se ha visto ni un solo drone. Vienen para acá abajo. Vale, vienen para acá. Vale. 4 en punto. Hay veces que joder. O todos o ninguno, ¿eh? Me cago en 10. Ve a mirar escaleras, por si acaso. Primero. Sí, van por máster conmigo. Sal a la ventana al medio. Vale, a ver. Vale, a ver. Alguien viene conmigo. Lo suyo sería defender dos en esta posición. Vale, van un segundo. A ver si escucho lo que hay. Pero bueno. Hay uno aquí. Voy a esperar. Me he hecho para atrás para que no vea el de la escalera. Por si acaso. Son tres jarcillos. Bájate, madre mía, con los drones, tú. Joder, uno de vida. ¿Dónde estaba el drone? Ah, no tiene drone ninguno. Qué pena, tío. Ah, uno de vida. Top man, top man, top man. Que se queme la más... Bueno, diría que se queme la más... Bueno, diría que se queme la más mala de lo de la suya. Qué pena. Quiero que me he vuelto porque me ha agachado, vente. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Pero bueno, ese debería morir de alguna trampa. No me voy a dar info porque está ahí, ¿vale? Vale, el rug no debería pushar ya. O sea, ni... 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 Oh, ¿está abriendo en ping? ¿Estás guardando el drone? En la derecha, close. Oh, qué pena. Vale, buena. Bueno, ese humo. Oh. ¿Y la Twitch dónde coño está, tío? Qué raro la Twitch, ¿verdad? ¿Dónde coño está la Twitch? Han plantado. Oh, mira dónde está la Twitch. En puto night, tío. Y va... Ha habido ultra... Tío, son ultra tryhard, ¿eh? Madre de señor. No sé si van en premade ni... Ni tal. No hay nada en cámara, tío. Ese no se veía. Bueno, nighty. ¿Es un flor? ¿En ping? ¿En ping, en ping, en ping? ¿Es un flor? No, no se entera. A ver, tiene mucha gente también, tío. Lo tiene complicado, lo tiene muy complicado. Gente, no sé cómo es posible que se coman... Bueno, sí, sé cómo puto es posible que se coman puntos porque no tienen nada para inhibir cosas, tío. ¿Cómo es posible, tío? Siempre me pasa igual en todas las partidas de mierda. O sea, estoy ya está... Lo siento mucho, pero estoy ya cansado. Estoy ya está en la polla de tener que cogerme personajes para el equipo porque el puto equipo no juega lo que tiene que jugar. O sea, es la primera partida que digo venga, voy a cogerme algo diferente porque estoy ya está en la polla de coger One Might, Jaeger, coger un Thermite, coger un Tal. Tío, no puede ser posible, la verdad. O sea, es que no es normal, tío. O sea, no es normal. Aquí te pones un mute, te pones un bandit. Solucionas todo esto que ha pasado. Todo. Que no tiene sentido ninguno, tío. El anterior me hace lo mismo. No han ever donado y tampoco, o sea... No sé, tío. Me ha dado lo mismo. Venga, una Frost. Venga, vale, sí, no sé qué. Un Rujo, vale, porque te lo compro. Un Echo, vale. ¿Y el otro qué pasa? Es que estoy hasta en la polla de tener que jugar siempre con lo mismo, tío. La gente no juega nunca con nada de utilidad. Es que no mata. Amigo, a mí me vale verga el matar, tío. Yo lo que quiero es ganar. Las putas bajas no sirven de nada. ¿De qué te valen matar a 18 personas si luego pierdes 0,80? Da igual. Es que me parece totalmente absurdo, tío. Pero tal cual, ¿eh? O sea, la gente no juega por utilidad. La gente se piensa que este puto juego... Es que no sé, no sé. O sea, tú llevas ya el juego 7 años y llevas jugando la gente igual por 7 años, tío. Vaya puta mierda. ¡Qué locura, tío! ¡Qué puta locura! Es increíble, ¿verdad? O sea, ni algo para inhibir, ni algo para... para granadas. Nada, nada, nada. A la gente se la puto pela, tío. O sea, es que... No sé para qué se veta un Thatcher si luego se hacen esas putas gilipolleces. Que me va a dejar pegarles en toda la frente, tío. Eh, pues se han matado más que tú. Me vale verga, tío. Chúpale el huevo así que te tú también. Es que luego se resume todo en eso porque, por desgracia, hemos creado una auténtica gilipollez de si matas eres bueno, si no matas eres malo. Y te han cargado. Y es en plan, chico, vales mierda, tío. Me cabré estas putas cosas, tío. Me cabré porque es que al final me aburro, digo. ¿Sabes? No sé, tío. No sé qué ha sido. Uno, vale, venga. ¿Quién ha sido? ¡Otra vez! ¡Ay, Dios santo! Es de aquí por si tiran a granada él. Nadie cubriendo atrás. Y ahora te pongo para allá porque han hecho aquí esto y, en fin. Ahora, ya está. El cuento va por ti. Joder, me da secas. Gracias. Me va a tirar a granada ahora a mí. Voy a cubrirme, ¿vale? Se me da la vista. Es ahí, perfecto. Ah, de hecho, es la BKP. Va a venir con una llana. Eso creo. Y aquí abajo nadie. Venga, otra vez, tío. Que se pude sin sentido. Ay, pero... There are a bathroom. What the fuck? There are a bathroom, eco. ¿Qué es esto, tío? ¿En serio? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que sean tan putamente malos y tan putamente asquerosos jugando, tío? O sea, ¿cómo es posible que estén entrando todos por el mismo sitio? Haya cuatro personas en esa persuasión, gente. Que éramos cuatro ahí. Se han estado corriendo traseras. Porque no había nadie. Y se les colen por el sitio más putamente absurdo. Que no tiene puto sentido, tío. No tiene puto sentido lo de esta gente. Madre de señor, tío. Madre de señor. Es que se me quitan las ganas de jugar, tío. O sea, cuatro personas para cubrir una posición que es master. Una persona allí encerrada en el armario. Que ve, tiene ángulo para... Hostia, que tiene todo el ángulo. Y luego lo ves. Y desde el ángulo que estaba, estaba viendo al Flores. Y estaba viendo a todos los que estaban por baño. Dios santo hermoso, tío. Qué puta basura de juego de gente y de gentuza, tío. Qué sin sentido, tío. O sea, venían dos tíos por escaleras abajo de astronomía. Voy para allá porque se ha dado la info. Entonces no hace ruido. Justo pego el último pulseo para allá a pillarlos. Y de repente... Hay dos personas en baño. Digo, me lo estoy haciendo en serio. Y el loco allí encerrado sin hacer nada, el gilipollas. Y también lo único... Es que está cual, gente. Perdonadme mucho. Pero es que me la pela. O sea, lo único que podía hacer el eco desde ahí... Era mirar a baños. ¿Por qué? Porque esa posición, ya la he jugado yo. Es muy agresiva. Y lo único que puedes hacer es aguantar a que se te pongan todos encima. Pero lo que no puedes hacer es que si te metan por baño... No digas una puta info. Y encima... Se cuela y no ganas nada, tío. Qué puto sin sentido, tío. Esto lo juro, qué puto sin sentido. Nada, ya pego un pulseo y se muero. Pues mira, mejor. Vaya delita de partidas, tío. Con gente que no tiene... Vamos. ¿Cómo me sabe esto? ¿No se ha roto eso? Madre dios santo, tío. Hasta la polla estoy, eh. Dale ya, Iku, hija. Dale ya. No tardas tanto. Hija de puta. ¿Estaba dentro conmigo? Sí, ¿verdad? O sea, ¿estaba dentro de él esto? A ver. Ah, pero se pesa aquí. Nada, no lo escucháis. Se supone que el puto sonido está mejor hecho para que se escuche todo. Pero no se escuchó a la derecha. Nada. O sea, te digo, lo he hecho. Vamos a usar esta y si no, pues nada. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, granada, vale, vale, vale. Los dos para el mismo sitio Madre, me lo van a matar los dos en el mismo oleado Qué pesado, pero otro para el mismo sitio Te lo juro, que desesperación de juego Otra vez para el mismo sitio Que desesperación de juego, gente Pero bueno, ya llegó el play Bueno, pues ya estaría Entre que estoy hasta la polla de coger siempre el mismo personaje Y esto, madre del señor Qué batela esto, se me quitan las ganas de jugar Si no fuese, porque me voy de vacaciones Dan por culo diez veces Te llevo siete años sin irme de vacaciones Entra el otro, entra el otro Otro no me ha aparecido hasta que esté disparando La has liado, la has liado Ya se ha estado otro No corras ¿Izquierda lo tiene? O algo largo No, la has liado Gente, un placer Madre del señor ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo